¿Qué es el premio Eduardo Villascaz para la protección de la propiedad intelectual en Guatemala? En los últimos años he estado trabajando en una manera de revolucionar la educación a nivel mundial y quise empezar con los idiomas y eso fue lo que Dival usa mi proyecto de hoy en día que se llama Duolingo que hoy en día Duolingo es la manera más popular de aprender idiomas en el mundo y lo que más orgullo me causa es que hay miles de niños en escuelas públicas en países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Brasil que usan Duolingo para aprender idiomas y al mismo tiempo Bill Gates, la persona más rica del mundo, también usa Duolingo para aprender idiomas y eso es exactamente lo que me causa más orgullo, el hecho de que personas de bajos recursos estemos utilizando el mismo sistema para aprender idiomas que la persona más rica del mundo, cual quiere decir que más dinero no puede comprar una mejor educación y esa es la manera por la que quiero ir a la revolucionar la educación al mundial y eso es en lo que he estado trabajando y premios como este me ayudan y me impulsan mucho para poder seguir todos los días así que muchas gracias y bueno, un saludo para todos gracias yo siempre espero que mis palabras puedan provocar conciencia que redunden en concientización porque el arte es más importante de lo que parece el arte influye no solo en lo social, influye hasta en lo político y el arte es una gran inversión para los países y el arte es lo que edifica el perfil de los países de manera que creo que ya hablé mucho y solo me queda entonces esperar que mis palabras puedan servir de algo y retirar mi sincero agradecimiento muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos